muy buenas mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y tenemos aquí un mazo del suscriptor el cual me ha enviado y que bueno pues me encanta definitivamente muchas gracias porque me encanta ok traque hace poquito las enchantments que bueno ya la visteis en supongo que la visteis no aquí tenemos bueno dimir control que es un mazo que a mí me gusta mucho menos el arquetipo bueno el arquetipo de control tampoco que digas me explota no pero y me controles es cierto que un mazo que me gusta la verdad me gusta bastante pero no tengo respeto sobre todo a la combinación de colores se puede decir al dimir y bueno pues aquí tenemos el mazo que me ha mandado de estándar 2022 importante también hay cartas que tiene más que yo no tenía obviamente porque tiene cometer sustitutas ok obviamente el más después ir jugando en estándar 2022 perfectamente pero es eso que me tira mejor más una carta que de otra me incluye alguna carta nueva que puede que va muy bien en el mato por ejemplo yo tenía sangre en la nieve que es otra carta que en el mato bueno la lleva y que bastante bien pero yo he metido ver y todas sombras porque no tengo la otra ok espero que me perdone también metido el lol o que hemos sustituido de otras cartas aparte porque es una carta bastante buena son playboy que es muy muy tocho y que verdad da de sí y por último un poquito más de sed de jefe de sangre porque me faltaba algo de remover creo que un remover por ahí aún destruye y le metido esto como una tierra que me faltaba que fue que es la madlan a que me faltaba le metido un asalto de agra y un push un mini push como yo lo llamar una copia más de nigromante down y poco más la verdad lo demás que me faltaba bueno me faltaba claro el dragón de coste 5 y una copia la he quitado porque no 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 tenía nada para ella que no tiene como bienes para hacerla y lo mismo con otra carta de caldeín que no me acuerdo muy bien el nombre pero era mítica y no podía tenerla en el mazo porque no la tenía aquí como sustituto metido un mor de caín en punto el mazo es una aglomeración de básicamente counter remover construir siempre lo que suele ser control entre comillas conters removerse que cierto voy a darle al mazo para enseñaros una última cosa nada más no entre tengo mucho más lleva esa aglomeración de contes remover y bueno en disrupción todo todo lo que puede imaginar lo lleva iras todo y también lleva una carta que bueno sí que cierto que no sé mucho bien siendo mazos de control de estándar 22 pero porque claro no juega con el tema de hacer ultimátum y darte turno extra pero aquí está ok el página de al room no está mal la carta la verdad al fin al cabo es un turno extra y te ponen los pajaritos y es un turno que tú puedes volver a aprovechar la verdad creo que la lleva básicamente por llevar alguna copia de ella y bueno pues ahí está la verdad bastante bastante interesante y ver a otra carta muy interesante del mazo negro amante daur lo último ok está bastante bien porque por 4144 que no está mal la verdad sí que es cierto que bueno en control control de jugar bien no tiene mucho problema un pero está bastante bien y dice que siempre que bueno más de un oponente lo exilia sólo que estoy leyendo no le exige esa carta sino que creo que nos ha dicho control no ponente fuera a morir vez en vez de eso sigue esa carta con un contador de hielo sobre ella y después lanzar hitos de entre las cartas en el exilio de los que los ponentes controlan obviamente y dice que con contadores de hielo sobre ellas y su hermano de nevado si fuese vale a manera de cualquier color perfecto básicamente matamos mucho del oponente los exiliamos y bueno mucho más lo castigamos nosotros si queremos muy buena carta de verdad cierto es que no se juega nada pero yo tengo cuatro copias y decidió meter una más ahora no es tanto por probarla una más a ver cómo va si me gusta mejor traigo mazos con ella quien sabe el equipo verde o azules a mi mola blanco rojo pero de esta forma consiguió hacer misiones ok y eso siempre siempre está bien azules azules 25 tierras también están muy bien y si vamos a probarlo a ver qué tal va importante si quieres que tu mazo salga en estos vídeos haz clic aquí arriba ok para que va a suscribirte en un pispás y aparte estamos a punto de llegar a mis suscriptores siempre estoy probando el especial el corto por así decirlo y hoy es que eso no también va a traer tu mazo tu esencia al canal créeme y yo atraigo bueno a los demás no yo yo lo muestro muestra la esencia lo dicho este mazo ha sido posible traerlo al suscriptor a ver cómo me acuerdo esto yo no soy decir nombre pero dejaré el nombre en la descripción que no me acuerdo de verdad el nombre lo siento mucho es verdad veo nombres de gente que me comenta todos los días y no puedo acordarme de todos lo siento mucho por el nombre tenis la descripción y el mazo todos los créditos están dedicados a esa persona porque suyo el mazo igual que el de azar en 6 mints pero eso ya lo probamos va a probar este nuevo abre qué tal va a ver una mano me parece una mano rara sin embargo tengo para aguantar así que me la voy a quedar tenemos contra en la mano tenemos removal destruyes así que me parece una mano que al fin y al cabo puede dar de sí frutos no para así decirlo la primera desatación de agua no sé qué pasa la partida me pasa siempre lo mismo tomará para ti hombre para tu puta boca tomará nada nada más abierto la verdad por todo eso es que si no sé por qué pero la primera partida me suelen dar un poquito de la mina que intenta solucionar pero un poquito un poquito siempre da voy a jugar esto tragado importante por lo menos sí que es cierto que podrían no jugar lo tapeado podría dejar el mío pero tenemos hitos altos en el mazo tenemos hechizos de coste alto y hace falta un poquito de tierras de andro ok pero bueno ya puedo jugarlo de la misma manera pero menos un asalto agra siempre me queda la mano por si acaso sí que siento la carta está no me entusiasma mucho la verdad me entusiasma un mazo de control porque es como una tierra y un remo al mismo tiempo ya bien es por eso perfecto pero por carta en general aparte me pasó cuando salió yo lo digo por eso que no me 90 mucho por los ojos ok eso aplaudo que se lleve como como tierra en algún sustituto pero no sé claro es que también es cierto que yo pido mucho como removal ok se remova el que hay nuevas buenísimos y luego por cuatro encontrar el por ejemplo ese claro tiene la contraparte de que es una tierra me ha realizado esto en mi turno la verdad me ha de lo profetizado o bajar esta tierra tapeada haber sido importante para quedarme con él con el conté de endertado voy a hacerlo de otras formas no no sé si a ver pues a que entra por una pasa nada no sea no es que tenga lo mismo no sea una cara es muy importante es que siempre profundiza bastante pero no es una carta de digas o se necesito que entre sí o sí no hay aparte de devuelve la mano nada de nada pero más remova el visual lo mismo de antes contemplar el multiverso pero voy a jugar bien ya quedar al que me han dejado que más me han dejado no lo veis de esta forma puto arena dios me paga me paga de una manera increíble o sea para joderme lo más posibles lo más posible vale contra el multiverso la tierra está guay de hecho lo voy a dejar porque lo que quería y el lol también está muy bien lo dejo todo en el top tierra aquí voy a hacer tierra negra por si acaso quiero remover como yo quiero jugar remover y tú tú no ya está como solamente contra bueno en estándar 2022 y sky y es que control no creo que sea no a ver counter ya está negar punto el que tiene otra amenaza en la mano pero no me hace gracia no me hace gracia que tenga un turno extra y empieza a poner cositas no la verdad que no lo siento no no va a entrar aquí sería quizás warlord voy a robar cartas y ya estaría denunciar no voy a poner ningún toque ni nada aunque se va a meter presión no voy a poner ningún toque y robar cartas sirva algún conter no no es el caso voy a la turno pero siempre con el conte esperan con el contorno cojones con él el removal e ingresado por si acaso por si acaso siempre está bien quedarse allí en tercero puede hacer lo que voy a poder hacer poner dos arañas con el lol que estaba bien la jugada estaba muy bien la jugada pero no sé siempre no siempre no haber una conveniencia de esos puntos ya está no hay mucho más que explicar a ver venga tierra por ahí son 55 un amenaza quizás es que claro en 2022 se van cartas que no se jugaban antes es hace un poquito no se ven ángeles pero tampoco tanto la verdad van a estar ahora que no fueran que el también no fueran que el tampoco cuenta por nada a ver voy a hacer esto me quedó con terminado está muy bien y voy a así voy a hacer un menos tres para poner presión ok si te te puedo haber hecho antes de mi manera pero no voy a hacerlo ahora no por nada sé una para meter presión ya está no tiene mucho sentido más así que esto obviamente tampoco hay una cosa liquidar ahí esto es una carta que estamos que te he hecho que se juega y respuesta a tres palos a tomar procuro no van a poner el hecho de gastar dos por uno de ellos gastar dos cartas porque sean dos por uno no para así decirlo y kobe qué cojones tío que como después si iba a sacarte desde un combo raro se lo voy a matar pero créeme que por por miedo a que pueda tener algún combo raro en el mazo quise no solamente eso solamente será un combo raro que lleve está perfecto esto lo profetizo y de turno promesión su turno mata un adivino dos que es lo que hace falta ahora mismo tengo mismo un par de tokens que me tiene presión pero no es para tanto ok no es para tanto tampoco y tu turno nada más la creación de una carta que se llama el liquidar no no necesidades está claro como señala esta carta hace tres palabras bicho o evitar de facto y me diréis una edad por uno rojo y un genérico instant de hora de devastación concretamente me diréis hostia vaya mierda de cartas por comprar con esa bastante mala pero sí que es cierto que era muy buena carta y se usaba se usa un montón y sigue siendo una buena carta la verdad pero claro el liquidar ese es que es la bomba tío si hubieras si permite alguna de esas cartas del estilo cuando mono red puedes meter la otra que hace tres palos y esto es de facto ok sobre todo se suelen ver en pioneer pero el liquidar tío me parece brutal me parece brutal ya están hace punto brutal de terminarla no no para probar paso de gastarlo ahí pudiendo hacer una ida un paso olímpicamente está perfecto aparte tiene dos cartas la mano si va a plan y cualquier por ejemplo como presencia en mesa vale no nos toquen mira la copa para adivinar ya está a punto y más baja tierra sea fatal está fatal imponente tanto a ver si no juega ese plan es walker tengo respuesta a mano de la misma forma pega si quiere lo que quiero es por el cual envenenar la copa de creación expresiva es la que se resuelva pero es que el liquidar ese rediciendo antes de quitar ese por ejemplo sustituyó una carta que se mueven se juega en modem ya no supongo pero señala fuerte ok que era el guava boom sobre todo porque claro el maná blanco podría evitar encantamientos la misma forma recordad y bueno el rojo no puede evitar encantamientos blancos y por eso lleva cosas del estilo verdad cosas del estilo sobre todo y claro liquidar ese es que hace tres palabras que otro plan es walker destruir este factor encantamiento y yo que me estás contando que me estás contando a ver que me estás contando de tres palos a cualquier objetivo vale si juego objetivo ahora de juego activo en una niñez y sacrifican permanente sacrifican permanecer a los dos que hacéis el único realmente robar cartas vale aplicar un pollito no hay está un pollito no hay es que hay control proyecta control que me parece bueno mediocre no sé me quedan poco pero yo no me no me tira no me tira conté en el top counter para que amenaza grande puede ser que no por delante sería claro es lo que tiene cuando van a encontrar un troll esto es importante otro cuando y skype porque apuntamos que caiga siempre te va a dar por saco y vía de turno no no quiero jugar la tierra tampoco esa vida de turno de esta forma llevamos muchas wincon en el mazo es muy fácil que salgan y aparte tenemos para solventar cualquier problema que nos puede ser aparente encima iteración entre la campaña en la parte no puede contrarrestar la cierto es pero el contrasado esto ya no robaba y no son tú no estás igual tú no extra me conviene me da contrarrestar lo porque eso cuánto pone x igual a 3 vale pondría entonces tres ángeles no tengo para solventar otras ángeles puede hacerle contra precisamente pueden también el mismo un contentizado pero bueno ya sólo quito de la mano quieras o no a ver para entrar perfecto en todos los dos maná que tienen que tienden todos puede que no valga para nada y está expresiva abajo tierra ya mi pregunta grabado tierra ya no sea esta carta ya fue cuando yo voy por primera vez porque nunca me la probé es súper súper famosa la carta en físico tengo una foca de copia pero el claro si la tierra y panam y para robar una carta que acaba de malgastar la expresión expresiva ok literalmente acaba de malgastar una ayuda otra y una por mi perfecto pues a ver si lo damos algo tío humor de kain y yo cualquier cosa una tierra incluso para meter presión con ella que no me importa me parece bien y al turno sería en remover al código que lo juega básicamente porque no tiene ningún bicho en él en el mazo claro está supongo no porque vaya el covite inutiliza jugar bichos totalmente otra cosa importante va en la carga fuera mejor una carta que más de control como debe tampoco va tan mal los ángeles me cargaré a uno supongo y bueno aquí llega counter counter con técnica de 8 no me gusta hacer remover a 1 parte venía peor porque como como el código de cara vivo e hiciera emilias con de 7 madre mía encima madre mía como que fíjate busca un coste 6 y lo castraba gratis vale damos lord por favor humor de kain y me vale entre el alma también está guay como ganar sacrificando en su turno y punto aparte tengo contenido en el estado es decir que no me importa mucho hacerlo obviamente no quiero morir no quiero morir por ahora aparte que entre en cuatro panorismo es muy importante tengo que trabajar y es que a control puede llevar cualquier chispa directa para acabar al oponente poco a poco y se suele ver más de lo que se cree más remo al tío pero dan para ver darme remover yo no sé que me pasó directamente con los mazos pero muy bien con ellos ya miramos condición de victoria pero no he visto casi ninguna counter a ver si que entra y se con resta ya esta mierda que ha realizado que es tío que con esa propia lo tengo miedo en lo que tengo miedo me tiembla el culo joder que aportiza un counter ahí tiene tiene un turno extra tiene mejor de multiverse no lo sé pero no ha jugado pero el de multiverso no puede ser está enterrado igual que yo bueno algo es algo vamos y lo máximo lo monto por el camino entrar entra y se ve que pasa la prioridad súper rápido así que counter no creo que tenga sin embargo que lo mate muy posible muy 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 posible la verdad hacemos algún bichito por favor quiero promedio de verdad no acaba matando nos vemos en el otro barrio por menos que le quita otra carta de la mano ahora tenía la profetizada es que no me acuerdo está profetizada esa carta y desde que robado siquiera en tierra que voy creo que ha exiliado la exiliada de una manera no sé cómo pero se ha exiliado y tu turno dice es que no me acuerdo tampoco lo que hacía siente como costa adicional para los ha sido pues yo estamos robando tierra tras tierra tras tierra es increíble yo ahora de verdad pienso que tiene una tierra en la mano son que van 37 10 11 12 13 más a que tengan el cementerio más los asaltos de agra que cuenta como tierra vale profesora onyx para intentarlo jugarlo va a intentar jugar aunque tenga algún counter la verdad creo que no poca de barzos cruzados adivina uno antes de ello antes de nada lo bueno el más uno más uno por favor si entras a mes el más uno cargatela si quiere perdonar el más uno gracias 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 de corazón te digo gracias tampoco muchas cosas buenas pero lo demás va al cementerio necesitamos tierra de en medio no ya tenemos remover muy bien pero ahora onyx haciendo su trabajo como dios manda perfecto aquí y voy al turno contando tierras ya va y que se me acuerdo con la tierra ya va pero a mejor 26 imposible que lleve muy posible 26 tierras más todos el cementerio pero si por una tierra a la tierra más uno de profesora onyx venga de nuevo vamos a ver si ahora podemos conseguir alguna función de victoria más o algún counter vale 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 esto ya es otra cosa lol por aquí si me manda al contra el cementerio lo siento mucho pero creo que lo mismo tiene peso en la partida tiene mucho peso y voy a hacer un cero en vez de meter presión con él voy a intentar o no es que la que robar cartón de ventaja de cualquier forma me pongo en la presentación pensamos y acertarás así que claro esto sea para hacer un cero para robar no voy a hacer el menos tres por lo menos por ahora así que cierto me hago daño más tierra tío flipón es flipante cantidad de tierras que estoy robando madre mía adivina él son buenas tierras de dinar en su bato no irían más la verdad no irían nada mal pero oye son una dos tres varias medias con adelante puedo seguir haciendo cositas no entre comillas voy a intentar de hecho cargarme un final turno hacia de counter y aparte no me la juego tanto una carta aunque es importante es muy importante aparte gano vidas adivino lo hago por eso también ok porque adivino y con la partida guau guau porque no ha sido el mejor yo no sólo jugar bien control y me puta coña pero no ha sido mejor mira pues yo te contrase tu coin con sé que tiene win con ahí tienen que intentar encontrar la forma de que pueda entrar campo de talla ha estado ahí reñido no no ha sido literalmente ir al top y los dos robar un montón de tierras hasta que yo con suerte porque tiene suerte herva la profesora onyx y empezó a la ventaja con ella aunque componente no tiene counters ni remover pues ya se ha acabado ahí y ha dado por saco la verdad lo que sí que he visto un montón de removal la verdad mucho remover tiene el mazo este mucho mucho remover y un poquito robo y me tiran mejor más robo que cierto es una partida no vamos a jugar pero ya un poquito más de robo le vendría guay no 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 se está guay las cuatro ramas perfecto le está aguando en estándar normal la pasada también era más proponente tampoco tampoco era guau la verdad estaba más o menos ya que no era dicho al revés no era random ok estaba bien el mazo no dice control que jugaba mejor con el tema del código que siento que rando en el código pero no hay que control en general bueno puede tener que hacer una parte en estándar 2022 nada rando no hay un meta impuesto en estándar de 2022 no nada me han puesto así que nada rando en aquí me gusta la mano sí que es cierto me sigue faltando lo mismo a lo mejor en 2021 pues bueno es claro permite el optar no está valemos de caín y está ahí es que me acuerdo si está votar aquí pero sí que metería 4 de multiverse es obvio que la medida está muy bien y más robo no sé qué cartas de robar ahí pero si hay alguna más convendría meterla en el mazo la verdad convendría bastante fatal pues bueno eso dice que siempre siempre que siempre que una criatura contra un oponente muera no que no se hacía contra un oponente fue a morir en vez de eso si la la de una puta contra nosotros con una puta no sé si ya mejor dejarlo en paz vivir que el chavalito que estaba bien tiene todavía por delante y yo jugar bien si ya pasó en un índice es que yo dios un 1 con una salida brutal creo con todos y ahí hablamos del tema pero paso de qué me acaba de conceder porque si literalmente me ha dicho odio jugar contra control ahora o las juegas timir adiós no lo entiendo no lo entiendo la primera tierra que hemos bajado ha sido negra no está podría creer que vamos que va a contra un número black diferente pero no ha visto lo ha dicho mira contra control fuera paso de jugar contra control y yo que se ha aspirado la partida dio ni la cuenta y que ni la cuento como yo no cuenta partidas en las que salgo fatal literalmente o estoy fatal no cuento esta porque bueno no hemos jugado siquiera ni oportunidad de cual hemos tenido muy raro mi oponente muy muy raro golgar y golgar y valentín colgar y de san valentín de 14 de febrero ya lo voy a llamar ya está el lugar y de san valentín que raro que raro observó ahora no que está muy bien al signo ponente al ver esto no hace o escape con sí porque me gusta jugar contra control por favor ah no él no hace eso porque también para control ahí se ve venga tu turno para hacer grandes más de gracia el único que no te concede a pues no y la segunda habilidad no no nos duele para nada pero aprovechar la desactivación que para agua de una mano en serio se me está diciendo que porque si es que me da rabia a ver sé que no vos hay me gusta por contra control la verdad sobre todo cuando descarte descarte me encanta guardo contra control que sufra no menos pero que no se abre contra control no es y contra control contra y conceden a nuestro cabrón yo tengo ni puta idea pero no sé si quieres guard for free mejor con más dos que sean más más rando no para así decirlo mete en estándar 22 normal sin clasificatorio porque porque en clasificatorio pierdes clasificación como iba diciendo y aparte por ejemplo alguien que se poniendo como yo que una partida normal y corriente ahora estoy grabando pues no le dé caso que lo que hace es bueno pues ocupar tiempo cada uno haga lo que quiera pero muy grande demasiado rando ya sé que para ganar la partida tengo que hacer con tel turno 2 y conceden así que voy a por esa mano no no se mira esta mano está guay para hacer eso de hecho tengo sin verdad si está bien para eso puedo priorizar esto igual lo por dos manos quién sabe mejor concede y yo lo mejor concede que no se sabe venga blanco por aquí white winnie white winnie confirmemos white winnie para contra de cagarles guardable de esto no pasa nada profetizo la forma iba a hacer eso para visitar así que no pasa nada a ver la batera básica hacia entre mi arca está bien bastante bien tengo entre alguna forma que la puede hacer a ver otra vez jugaba tierra tierra negra en su gilipollas soy su normal literalmente otra vez acá a jugar tierra negra en vez de tierra azul por si acaso por lo que se viniera y de también sacrificar una criatura blanco que con el bar de maná más alto entre las criaturas y playbook que controla lo que sí pone contará mejor sobre la tendrá minarca vamos a ver que pone no crece la cuarta un bicho pongo sobre aspirante pues a voto un dicho en pues no muy buena jugada que digamos pero bueno adelante él en respuesta sacrifica cualquiera de ellos la verdad cualquiera de bueno sacrifica al aspirante claro tendría que haber hecho antes de que antes de que el combate pero en cada mismo coste en perdón fallo mío fallo mío es el binder me mira la mano me quita algo de verdad tengo lo hecho antes de pegar a pegar uno menos aunque quieras una importante el ritmo más supongo no ahí está no tengo suficiente vuelvo a la carga él vuelve a la carga ese buen asalto de agra fuerte y como se dice tío ha sido para algunos de quienes con él ponerlo en un aura alguno que me carga por delante en el paso y le gusta de temas porque tiene mucho remover tiene una cantidad de ritmos valiente me encanta me encanta joder me encanta primo lo digo de nuevo pone contador sobre el de la mano abierta para contador sobre vale sobre ese y contador ahora sobre el que se lo pongan a que se lo ponga lo mato el que se lo ponga cae necesitamos como el que por ejemplo para esta situación sí que es cierto que una ira tiene que me pintara una ira tu la vez si se te hacen los ojos agua vale pues nada más en respuesta a mi asalto de agra al que me joda más tengo que van por tierra así claro pero claro este se dopa voy a hacerse la gente con 4 voy a 11 voy y luego tierra de nuevo es por eso que a veces recomendaría eso no por así decirlo que meter la mejor más profundización en la biblioteca y tener más más acceso a la búsqueda por ejemplo si ahora yo pudiera hacer mejor de múltiples más de múltiples 4 pero no gran en norma son cuatro cartas en más de 60 cartas si yo ahora mejor o menos de si no está optar no sé si está lo digo en serio que cargativo ahí hay cartas que pueden permitir directamente siempre siempre carta que pueden estar y para profundizar con el obvio un poquito por lo menos si rona pifanía estaría bien pero claro hay que hay que robarla vale todo para ir a y yo comprendo él por ejemplo en este mazo en saca tierra mismo no me sirve voy a robar cartas sé que me muero a la vuelta de muero sin duda pero quiero robar cartas bueno no puedo no 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 pero no pero bueno voy a morir con estilo como dios manda en gana la partida porque por morir con estilo como dios manda como iba diciendo y eso lo que decía antes están muy bien el mazo de verdad me gusta mucho el mazo y yo emitir algo más para robar ya algo más para robar para que fuera por ejemplo a nivel control de estándar en 2021 tenemos para robar chart iphone si queremos tenemos valor de multivers ya va también lo menos de sí ya por ejemplo como digo yo él a la tabla te queda maná tío consideraba el my midnight clock en una carta que hay de la gente considere que no es para robar pero sí que es cierto que si tú puedes hacer yo tiene nada para hacer por ejemplo la vas cargando 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 y cuando llega 12 es una mano nueva es un time twister ok si no te gusta tu mano pues haces eso y ya es una mano totalmente diferente y oye no está mal la verdad yo algo para robar descubre lo que es pero algo para robar algo para robar en el caso hasta que el vídeo espero que ha gustado mucho más de hecho a mí me gusta bastante consigo tiene bastante potencia hay mucho futuro el mazo y es meter algo para robar punto pero bueno pero si os ha gustado ahora que no ha ido mal si os ha gustado hacia lo que os ha gustado dale mucho al vídeo al canal suscríbanse recordar el paso no es mío no es mío la descripción tenéis el nombre de la persona que no me acuerdo de ella lo siento mucho y bueno pues hasta aquí el vídeo y bueno nos vemos en otros vídeos futuros no adiós suscríbete